Comienzo la entrevista, una vez la comenzamos. Como quieras. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Fidencio Villarreal, Mencho Villarreal, el brillante de Monterrey. Sí, los brillantes de Monterrey hicimos una época de 25 años. ¿25 años de carrera artística? O sea, batallando y como quieran, pero aguantamos 25 años juntos todos. Fue la... Ah, pues inclusive ahí están... ¿La fotografía? Sí, ese, ese... Pues ahí en realidad ya son otros, porque... ¿Ya cambiaron los músicos? Sí, cambiaron. Pero estos sí son los originales. Ajá. Sí. Ajá, ahí se ve la foto. Ahí estaba también el garrafón o no? Aquí no estaba el garrafón. Todavía no estaba el garrafón. No. ¿Ya había entrado o salido de ahí? Todavía no entraba ahí. Ya había estado. Ya había estado. Y allá fue cuando salió. Ok. Esos 5 monedas. ¿Cómo se llama cada músico, se acuerda? ¿Cómo se llama? Ah, empezamos por aquí. Alejandro Reyes. Ajá. Jerónimo Jiménez. Ajá. Pedro Lira. David Serna. Y este... 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 García. García. Y usted es el medio, ¿verdad? Sí, yo soy el más flaco de ahí. La foto, ¿dónde fue tomada? ¿Es un chipinque o qué es? No, esta es la prosita. Es una prosita que está por allá. ¿Una prosita? Sí. De la... Esto es una iglesia muy inventada. Una iglesia muy inventada. ¿En el centro de Monterrey o en qué municipio? Sí, en el centro de Monterrey. Ok. Sí, ahí había... Este... Ayer no lo tomó, de eso. Todos trajeados de azul, ¿verdad? Todos trajeados. Sí, no, pues este... Esta fue una canción que hicimos para... La batea. La batea, sí, sí. Sí, cómo no. Es porque... Por teléfono, no, Elena, Te Deseo, Linda Mujer. Esto y esto son mías. Sí, solo para verla. Quiero verte junto a mí. Y esta es la joyita. Corazón de oro, sí. Corazón de oro, esta sí está buena. Aquí está. Porque la gente la vea... Aquí está. Aquí se desprendió el tema. Aquí están bien chavalones, ¿verdad? Bien jóvenes que estaban aquí en la portada. Bueno, antes de irme con Brillantes, pues primero que nada quisiera irme con los inicios de usted, Mencho. Mi estimado Mencho Villarreal. ¿Usted dónde nació? Ah, yo soy de la Hacienda de San Pedro, General de la Nueva León. En general te dan. Sí, sí. Allí fueron mis principios. Allí nací. Ahí empecé a tocar, a tocar el acordeón. Allí fue donde dejé la escuela por la música. ¿Dejó la escuela por la música? Sí, dejé duro para aprender. Muy malo para la escuela. Órale. Me maté a segundo y ya no pude. Muy difícil la escuela, muy difícil. No tuve chance de estudiar. En aquel tiempo, pues estaba muy difícil la vida y aparte no me entraban las leyes. ¿Sabes por qué? Por algo serían. Entonces agarré, agarré la, tenía una acordeoncita de dos teclados, mi papá. Platíqueme de su padre. Su padre tocaba el acordeón, su papá. Mi abuelo también. ¿Su abuelo cómo, cómo se llamaba? Jesús Villarreal. Ajá. ¿Es el que le llaman el primer acordeonista de Teherán? Sí. Fíjense que, que, que es una historia, pues, este... Muy, 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 ese es mi abuelo. ¿Ese es el abuelo? Ahí, sí. Y aquí está la foto. Ok, aquí lo pongo. Entonces, tocaban solo, no necesitaban bajos de esto. Ajá. Bajeaban y yo... Y mi padre también. Mi padre también, este... Tocaba la acordeón y bajeaba solo. Ajá. Ajá. Este... Entonces, este... Él, él, él... Pues, no quería que me fuera músico porque... Y ya no me... Es muy pesada la música, muy, 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 este... Pero sufre mucho en la música porque... Para sacar el chivo por su batalla uno de veces. Ajá. ¿Cómo se acaban el chivo los músicos en aquella época? ¿Cómo se acaban el chivo? ¿Tienen que tocar en cantinas o tenían que...? No, pues, fíjate, fíjate que ya... Que... Mi, mi, mi cuñado tenía una cantina. Ajá. Y ahí, y ahí yo, yo, yo... Mi padre también ahí tocaba a la... A la raza en ese tiempo. ¿Qué tocaban? ¿Polcas? ¿Norteñas? ¿Qué tocaban? Sí, pues, mi padre tocaba muchas reobas y polcas y... Y canciones, corridos y todo eso. Allá en la cima de una montaña... A una joven yo conocí... Es decir... Es decir, canción muy viejísima. Y... No, me acuerdo de alguna que otra cantina que cantaba mi padre. Este... Y ahí en esa cantina era de mi cuñado. De... De... Pancho Vásquez. De... Este... Y ahí tocaron... Y ahí yo, yo, yo también empezaba a tocar y... Y me iba a ir... A tocar en la... A la... A la izquierda. Usted como... Como un niño. Usted era todavía niño. Sí, era de chavo, de quiero. Yo me vine de allá de... 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 Que no te dan... No me terminé de marchar. La... La... Las... Dieciocho, diecinueve. Me vine para acá. Para Monterrey. Su abuelito, su abuelito que tocaba el acordeón, este... ¿A qué se dedicaban? ¿A más a la música? ¿O tenía oficios de... De ganadería o algo de agricultura? No, pues, este... Pues... De ahí trabajaban agricultoras, o sea. Agricultores. O sea, en la labor. ¿Y por... Por pasatiempo el acordeón? ¿Por hobby? Sí, sí. Sí tocaba el acordeón. Eh... Como le digo, este... Se manejaban solo. A veces nomás se agarraba una guitarrita para que los acompañara y... Y así. Pero... Pero, ese... Yo estaba chiquito cuando mi abuelo, o sea. Yo... Yo... Me acuerdo muy leve de él. Pero... Pero, este... Mi padre sí. Es decir... Sí me acuerdo bien y... Muchísimas de mi novio, todavía, o sea. ¿Y sus tíos también tocaban instrumentos? ¿Sus tíos hermanos de su papá? Fíjate que no... Que no, este... No, músicos... Parece que había unos parientes de él Que lo acompañaban con la guitarra a mi padre Y lo acompañaban con una guitarrita y... Uno se llamaba Beto Ledesma y otro... No recuerdo el nombre. Por lo pronto Beto Ledesma se acuerda ahorita en este momento. No, no, no... Entonces... Eso se... 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 Este... Eran los que ahí... Se juntaban y... Y ensayaban ahí. ¿Se acompañaba con... Con guitarra o con bajo sexto? Más que todo... Yo lo voy a escuchar con guitarra. Con guitarra, ¿verdad? Sí, nomás una guitarrita y... Pues con qué más lo acompañabas, ¿verdad? Pues no había todavía el bajo sexto. ¿Tú ya no sabías? No, no, pues a veces este... No, no... Pues ya cuando lo... Llegué a entender yo de los bajo sexto con los alegres y todo eso. Ya empecé a ver todo eso. Ajá, con los alegres de Terán que ya traían bajo sexto y todo eso. Sí, sí, exactamente. Sí, porque... Y inclusive los alegres son de ahí de... ¿De Terán también? De... De la Chole... Era este... Eugenio. Eugenio Ábrego. De la Chole de ahí, de San Pedro. Ahí vecinos de ahí. Dicen que su abuelo fue el primer acordeonista de Norteño. Fíjate que sí, sí, sí. Y... Yo, 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 yo... En el tiempo yo no había escuchado a otro. Ya después salieron que yo soy el número campeón. Allá está el viejo. ¿Y su abuelo no componía... ¿No componía polcas? ¿No componía... Sabes que en aquel tiempo... Porque no había mucha proyección de poder mover y todo eso. Y sí, compusieron varias. Compusieron varias, este... Inclusive mi padre componía muchas cosas. ¿También componía? Sí. Inclusive componía también canciones y... Corridos y eso lo hacía. Pero todo quedó en... ¿Sabes dónde quedaría un yandaral? Sí. Y regobas y polcas... Había una polca que se llamaba... La Evangelina. Mi madre se llamaba Evangelina. Y se compuso esa polca. Pero... La registró otra persona. No, lo que pasa es que... Como que te digo... En aquel tiempo no había nada de eso. No había tecnología, no había grabación. No tenían... No tenían, este... Como... Modo para ir a regresar. ¿A dónde? No había proyección para... Entonces la hacían nomás por gusto, por... Y ahí quedaron. Y entonces... Ya después... Se van ampliando las cosas por ahí. Exactamente. Sí. Pues ya... El que la graba, pues la empieza a registrar. Hay polcas que son... Que son adaptadas de orquestas. Como la polca del circo. Que es de una orquesta estadounidense. Exactamente. Y obviamente las adaptan en el acordeón. Y ya las... Se las quedan, ¿verdad? Ahí, sí. Pero son coben. Coben. Sí. Pues fíjate que... Sí, sí, yo ya la todavía exigen. Y ahí tenía una canción que se... La tengo porque la lo ve recuperar. Hay una canción que se llama... De Pasadita. La Pasadita, sí. De Pasadita. Y la llevaron muchas bandas para el Sinaloa. Y todavía sonora. Se veían muchas... Le llevaron muchas, muchas, muchas. Y sonó mucho. Valentín y Sander. Le grabó. El Coyote. Mucha, mucha raza de... Julio Preciado. Julio Preciado. De las bandas. Sí, todo eso me grabaron. Y bandas me han grabado varias. Muchas canciones con Invasores también. La Lomora. Ah, no, aquí en lo regional, yo estaba hablando de por allá. Aquí en lo regional, invasores fueron los principales, ¿no? Los principales fueron los invasores. Invasores y Lalo Mora, mi compadre. Antes de... Un saludo para mi compadre. Un saludo para Lalo Mora, el señorón. Antes de llegar a ese paso de Lalo Mora e Invasores, quisiera remontarme un poquito al pasado. Según tenemos que entendido, su padre fallece cuando tenía usted 21 años. Su papá falleció muy joven. Ajá. Y se le pierda. Claro. Y dije, no sé. Pues... Este, mi... Mi padre, como le platiqué ahorita, no me dejaba que... No quería que le tocara la corredora y me metí debajo de la cama. Órale. Debajo de la cama y ahí me empecé a sacar las mañanitas. Una calocita de dos teclados. De dos teclados. De dos hileras. De dos hileras, dos hileras. Que era una... Una joner. Era lo que había. Joner, joner. Joner. Inclusive todavía me la traje aquí a Monterrey y todavía he tocado con ella. Todavía. Con ella. Lo poquito que había. Con ella se... Con ella usted se enseñó a tocar ya el acordeón. Ya con esa usted ya se enseñó a tocar el acordeón. Con la acordeón chiquita. Con la dos. Sí, con esa. Empecé y... Y luego ya este... Un amigo ahí me sacó de San Pedro y me dijo, vamos a... Vamos para Monterrey. Se llama Jeremías, muchacho. Y ya llegando aquí a Monterrey, pues ya me... Hay otro más bueno que yo para tocar y... Se derrumbó. Se derrumbó. Se dejó. Pero no, yo como que ya le seguí terclando y... Y ahí estamos todavía dándole... ¿Cómo se llamaba esa agrupación? Se llamaba Los Canarios, ¿verdad? Antes sí, hice un grupo que se llamaba Los Canarios. De San Pedro. De San Pedro. De San Pedro, exactamente. No era con este chavo, ¿verdad? No era con Jeremías, no era con Jeremías. En Los Canarios no, era otro grupo. Otros chavos. De los que ya me... Después que el amigo este que fue con el que me viene para acá, ya este... Aquí junté otra la sítima, nos juntamos ahí. Yo me entré 12 años solo aquí en Monterrey. A ver como caía. ¿Qué música usted aprendió a tocar? ¿Qué música aprendió usted en el acordeón? Ah, no, fue Norteño. Los Norteños siempre... Siempre... Es lo que me ha gustado más. Claro. ¿Se acuerda de los grupos que usted interpretaba? ¿Se acuerda? Fíjate que... La mejor anuda que tengo es... Cuando yo empecé a tocar... Para no tener ni radio allá en el rancho no había ni... Batallaba para oír la música. Había una tiendita, como unas tres cuadras, y allá yo iba a oír los programas de Los Alegres, y oía la canción, y arrancaba para la casa, un pedacito de canción, y ahí lo empezaba a sacar en la acordeón, y yo no volvía a venir. Y otro día, otra que era ahí, y ya completaba las canciones, y así me fui agarrando las canciones. ¿Los programas de radio eran en vivo o eran grabaciones los que usted... No, eran en vivo. ¿Eran en vivo Los Alegres? Y nomás un solo micrófono, y ahí rodeados, rodeados de micrófonos. Claro. Sí, sí. Bueno, y con ese grupo, ¿Los Canarios grabaron discos? Parece que sí. Grabé una... No recuerdo cómo está la canción esa. Voy a vivir en el ranchito aquel, los recuerdos de mi infancia, donde conocí la miel del amor, y amarguras que hoy me matan. ¿Ese se llama Recuerdos de mi Infancia? Recuerdos de mi Infancia, sí. ¿Primera composición que usted tiene? No, tengo vueltas antes. Antes. Es que eso dice en la biografía, eso dice. No, yo... Me dice como yo, nomás así, como digo, no tengo escuela. Aprendí grande. Este... Yo escribía lo que me saliera. O sea... Cuando estaba con los brillantes. Claro. Se me dice, no me voy a duerme, te... Deja dormir, no deja dormir toda la noche. Y toda la noche... Escribiendo. Y haciendo... Diciendo lo que me daba gana. Puras mentiras hecha uno, pero... Pero yo soy muy aferrado para componer. Y me aferraba a... Y no me gustaba ni a mí que lo componía. Y así yo como que era echado de rayas ahí. Tengo una caja nojera de puertas de libretas ahí. Tengo una caja ya tiene muchos años, eh. O sea, llena de puros apuntes. Llena la caja de puros apuntes suyos. Sí, sí. Canciones. Desde donde están las canciones, pero saben como están... Como cuando las empiezo, o sea... O sea, medio empezadas, medio... Exactamente. No, no, no... Como es más. Ajá. Onde la escribo y luego ya hasta que la saco bien. Agarro una canción y hasta que no la... No la siento a gusto. No me siento a gusto con ella. Este, la suelto. Si no, no la suelto hasta que ella sienta que... Así es. Eh, Mencho, ¿cuál fue su primer tema que usted compuso? Su primer tema, primera canción. Ahí, 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 es que... Que se acuerde, obviamente. O nomás cantada. Si se sabe cantada, pues cantada. Este... Había una canción que compuse... Pero yo... Antes yo empezaba a componer. Compuse una canción. El día que me dejaste, quise volverme loco. Al ver que te alejaste, pensé mejor matarme. Me fui por el camino de la desilusión. Y así se fue sufriendo mi pobre corazón. No sé por qué se fue. No sé por qué se fue. Ni entiendo la razón. No supe yo por qué causa me abandonó. Ahogado en el licor. Me encuentran donde quiera. Que no te importe nada. Si un día de esto yo muera. Esa es una de las primeras que compuse. Está muy buena. Está muy buena. Y no se ha grabado esa. No se ha grabado. Pero ahí está en el montón. No, está muy buena. Muy buena. Y en ese tiempo compuse... Llegué a querer y fui engañado. Mejor me hubiera muerto y no ser traicionado. Por esa infiel mujer que me ha traicionado. Dejó mi corazón. Dejó mi corazón. Prueba, prueba. Tienen bastante, bastante tiempo. El juego tiene mucho tiempo. Está muy buena esta canción. Y se inspiraba, como usted dice, ¿eran de mentiras o eran reales las vivencias? Hay unas reales y otras mentiras, pero muchas mentiras. Muchas mentiras. Sí, sí. Hay que hacer muchas mentiras, pero hacer las verdades. Que se sienta que son verdades. Claro, claro. Y otra cosa, que influye mucho también en la composición. La canción, para mí ver, aunque sea poca letra, pero que va con mucho sentimiento. O sea, que salga de adentro. No superficie que no sea porque hay mucha letra y mucho en uno. Que se sienta lo que está haciendo. Claro. Así me gusta a mí. Por eso, este, tengo esa canción que la puedes cantar tonito, chico. Cántame la tonita de tu mamá. Porque yo estoy abriendo y me canso. Es que ya estoy viejo, oiga. Los años no pasan en balde. Este. Vamos a tocar. Ayúdeme, ¿no, hijo? Ahí como que medio le enseñamos, pero vamos a ver cómo sale. ¿Podemos darle unos saluditos? Sí, compadre, saluditos. Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Saluditos. Estamos aquí en vivo, ¿verdad? ¿Es en vivo? Fito Gámez. Le manda saludos. Fito Gámez. Fito. Fito Gámez, acordeonista de... Fito. Fito Gámez. Ajá. Hasta allá va el saludo de mi amigo, para mi amigo. Saluditos que parezca. Con tus virtudes... Me robó... Me robó... Espérame, ¿sí? Esta canción, esta canción... Hay manes que el palmo... Está muy nueva... Y aparte, pocas veces... Le he cantado y menos intervío. Es la primera vez que se la voy a caer. Primera vez que está inédita. Sí. Está inédita y... 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 Y pues está para todos los... Los... Los amigos... Cantantes que quieran cantar. Claro. Disponible. Ajá. Disponible. Y es así. Les vamos a cantar un pedazo. Con tus virtudes... Me robaste el corazón... Y el tuyo me dejaste. No tengo duda... De tu cariño... Porque me amaste... Mi amor con mucha clase. No tengo nada... De verdad que reprocharte... Porque me demostraste... Que eres una dama. Inolvidable. Inolvidable. Muy admirable. Es la belleza... Que tienes en el alma. Desde aquel día... Florecieron las gardenias. Había luz en mi existencia. Alegría en mi corazón. Por todas partes... Me seguía tu presencia... Pero ahora con tu ausencia... Solo hay desilusión. Porque de pronto... Todo, todo se acabó... Mi cielo se me nubló... Me niega la luz del día... Porque tú eres... Un amor inolvidable... Que contigo te llevaste... Parte de la vida mía. Hoy no más. Señora preciosa... Dedicada para su esposa... Que en paz descanse. Para mi viejita... Que yo la tenga en paz. Excelente. Bueno, Menchu... Continuando con el tema... Pues déjenme agarrar aire... Claro, claro, claro... Claro, claro... Yo lo odio, yo sé... Sí... Se aventó de que se leo, leo... Órale... ¿Todo que el cobresaño? Órale... Sácale... Échale... Espérate, espérate... Échale... Échale, échale... No, pues... No es que ya no es igual... Como antes... Este... Antes yo... Yo cantaba noche y día... Y... Dos tres días de aquí y la uno... Y a ella no es igual... ¿Ya no es lo mismo? Ya no es... Ya no es la misma... Hija... Préstame la foto de tu mami... Porque la vean aquí... Sí... Exacto... ¿Cómo la conoció su esposa? ¿Cómo la conoció? ¿Cómo la conoció? Ah, mira... Échale... Qué bueno te cuerdas eso... Qué buena pregunta... Esa canción... Digo... Inclusive compuse una canción... Contaba de novios con ella... ¿De novios? Sí... De amor... Hablaba de amor... 100% de amor... Hablaba de amor la canción... Sí... Este... Yo no le decía... Sí... Sí... Más de 50 años... ¿De qué la compuso esa canción? 50 años... Se llama... Tu alma y mi ser... Tu alma y mi ser... ¿Se grabó? Los brillantes la grabamos... Brillantes... Pues... ¿A dónde quedaría esa...? Estoy haciendo tiempo para... Sí, claro, claro... Este... Pues conocí a mi esposa en... Navajoa, Sonora... ¿Ella es de allá? Allá me cansé... Me cansé... Este... Anduve... Como unos... Dos, tres meses de novios... Y le dije... ¿Sabes qué? Venga... Nos casamos o qué... Y vámonos... Nada... Que vamos a conocerlo... No... A torre del bulto... Pues... Que aventado... Ya... Ya estaba flechado... Ya estaba decidido... ¿Ya estaba usted decidido por ella? Sí... Ya hace... 28 años... Ya... Ya dije... Ya voy a... A sentar cabeza por ese lado... Porque nunca la acerté... Como quiera... Ok... Eh... Este... Se casa con ella... Y son cuantos hijos... Cuantos... Cuantos hijos tuvieron? Ah... Tengo... Es... Fidencio... Fidencio... El mayor... Y luego... Sí, Federico... Este que está aquí... Federico... Aquí estamos... Sí... Aquí estamos... Y aquel es mi nieto... Con tres perros... Tráselo... Federico... Y aquel... Ponte con perros... Para que te veas... Ese es el nieto... Es... Es hijo de una hija... O de hijo... El viejo... Ah... Es tu hijo... El... Mi nieto... También tocan a los de ellos... También tocan... En grupos... Él anda con un grupo... Y... Y... Mi nieto... También trae otro grupo... Ok... Esa es su esposa... ¿Verdad? La fotografía... Ah... Esta es su esposa... Un saludo hasta el cielo... Para ella... Composimos una... Para ti mi amor... Que tienes... Un gran corazón... Eres fiel y con amor... Me sabes querer... Para ti mi amor... Escribo este poema... Porque sé... Que tienen las virtudes en tu ser... Que yo he soñado... Que chulada... De canción... Entonces... Para ti mi amor... También es compuesta para... Para su... Su esposa... Esa sí se escribe para ella... Compuesta para ella... Y hay otra... Hay otra también... Que salió en ese tiempo... Que se llama... Prueba de amor... Ya... La que me viste... Sin ponerme en condiciones... Aquella tarde... Que al querer caer el sol... Tú me quisiste... Y te di mi corazón... Verdad de Dios... Claro... Prueba de amor... Que después grabaría... Ramón Ayala... Después la grabó... Ramón Ayala... La grabó... Primero Brillantes... Primero Brillantes... Esa fue... Esa fue la base... Primero Brillantes... Primero la grabamos... Usted se escuchó con nosotros mucho... Este... Cuando estaba con Rómulo... El programa... El programa de Rómulo... Y nosotros tocábamos... Todos los jueves ahí... Cada jueves... Cada jueves... ¿Eran de planta ustedes? De planta... Siempre... Así como los regiomontanos... ¿Cómo se llama? Y también tocábamos... En los... En los... Aficionados... O sea... Tocaba que... Tenían jala... Los regiomontanos... Estaban nosotros también allá... Acompañados a los aficionados... Ok... Eh... ¿Cómo surge... Brillantes de Monterrey... El concepto... El grupo... ¿Cómo surge? Mira... Cuando vivimos... Este... Pues se batalla... A ver... Casi siempre se batalla... Para... Para hallar elementos... Buenos... Digo... Constantes... Más que todo... Que se escoplen... No se iba a ser muy bueno... Simplemente... La comprensión... La... La... Entiendes... O sea... Entonces... Este... Yo... Me... 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 Primeramente... Él y yo... Fuimos los que más... Los primeros que nos juntamos... Los primeros brillantes... Pedro... Pedro Lira... Y yo... Pedro Lira... Y... Y usted... Ustedes fueron los fundadores... Del nombre... Sí... Fueron los primeros... Y luego ya de allí... De allí... Este... Ya... Ya... Se juntó... Lo junté a David... Y el Chaparrito... De Saltillo... Me lo traje de allá... Jerónimo Jiménez... Me lo traje de Saltillo... Y allá... Lo fui a jugar... Sin conocerlo... Me lo traje... Este... Y luego... Este... Ya... Por ejemplo... El Garrafón... El Garrafón... Sí... El Garrafón tocaba la batería... Sí... Anduvo 10 años conmigo... 10 años... Sí... Y luego ya... A los 10 años... Dijo yo... Quiero ser artista... Y se aventó solo... Sus 5 monedas... Exacto... Es amigo... Como quiera... Claro... Pero... Ok... Y le voy a preguntar... Este... Cerca de... El concepto del grupo... Era... Saxofón... Y acordeón... Saxofón... Y acordeón... Ah... El concepto... Primeramente... Era... Era... El... 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 El grupo de 5... Quantos... Cual... Un saludo... Pero... Todavia he стал hablando aqui... Con otra... Ok... Entonces... Es... y como un grupo chico como los gorriones y en aquel tiempo era cuando cuando los coyotes los gorriones los rancheritos los rancheritos este atómico de gutiérrez que se llama la música que andaba de moda porque el nombre brillantes de monterrey pues hombre este lo 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 pensamos entre teníamos una oficina nosotros en carlos al azar y por méndez y ahí nos juntábamos a ensayar y todo empezamos a y aquí no llevan los brillantes nomás que primero primero nos juntamos en un restaurante que se llamaban los caminantes de la coyota de la coyota de ser gómez muy amigo un saludo también ahí se contaban ustedes en los caminantes ahí se juntaban y ahí tocamos también todos los jueves también y cómo era el ambiente era bonito agradable no vamos a una chulada claro una chulada todo eso y recuerdo muy bonito de 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 pues al rey ya lo neaban aparte que dejábamos ahí y ahí nos caían los jalecitos y pero muchos años ahí y ahí nos contrataban nos hablaban por teléfono qué chulada cuál fue el primer tema que le grabaría que le grabaría a usted un grupo externo el primer tema que le grabaría un grupo ajeno a brillantes a hambre este me grabó me grabó un amigo no creo que no con el nombre rocha alfredo rocha o un saludo también él grabó un saludo para mi compadre albre pero no se le diga como se llama el grupo los únicos cuatro o no no recuerdo como se llama los temibles cuatro pero si me acuerdo que es rocha este y luego este ya después la grabó mi compadre pero Invasores primeramente la primera canción que me grabó Invasores fue un saludo para el primo Javier también para mi compadre Lalo pues no se le diga no fue tu vanidad o fue otra canción tu vanidad en el 85 si era pues a la basura si pero esa es esa fue la primerita si es primer canción de Fidencio Villarreal con los Invasores pero usted ya la había grabado con brillantes la de tu vanidad si ya la había grabado también inclusive Corazón de Oro también ya la había grabado yo con brillantes aquí está bien aquí está Corazón de Oro este disco por ejemplo este disco cuando lo grabaron este disco pues si quisiera acordarme yo estimo que pueden ser los setentas ¿no? setentas si debe ser los setentas por ahí por arriba todavía si si pero que opina de prueba de amor la grabó Ramón también en los setentas prueba de amor si después de después de después de brillantes de brillantes el primero la grabamos otra si este la primera vez y después la borramos y después pues la han grabado muchas veces el que tiene mucha grabación claro si incluso la han grabado la música texana el 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 y el el Orale, qué chulada. Entonces, ¿se podría decir que el primer grupo fue Rocha? Pues sí, los brillantes, primeramente. ¿Primeramente brillantes o sobre la ocupación? Sí, porque nosotros grabamos. Yo grababa las canciones contigo, no querían grabar. Y yo le dije, hombre, no sirve tu mugrero. Yo como que ya seguía acompañando. Mira, ya está la prueba, mi amor, está buena, vamos a ensayarla. Y la ensayaban. Ahí me nombraron ellos que yo fuera representante del grupo. Y ahí me tenía Corazón de Oro y empecé a gracias a ti, para ti, mi amor, y todo. ¿La de Corazón de Oro, en qué está inspirada el tema Corazón de Oro? Pues... ¿El amor igual? Pues... Yo siempre he compuesto por el amor. Yo compongo mucho a la mujer. Me agradan las mujeres, no hay otras. Las mujeres es lo máximo que puede haber para el hombre. Ya después siguen las parrandas y todo lo que... Exacto. Pero el amor es lo más grande que hay en la vida. Si no hay amor, no hay nada. ¿El sentimiento? Sí, sí. Porque el amor abarca amor de amistad, amor de amigo, amor del papá, amor de la madre, del abuelito... O sea, es amor para todo. Me refiero a ti, llega igual dedicado a los padres. Esa sí se la compuse de mi padre. A su padre en paz descanse. Sí, en paz descanse. Y duré mucho tiempo para... Para... Poderla cantar. No la podía cantar. Se le quebraba la voz, me imagino. No se cerraba el pescuezo del tiro. Este... Esa canción... La compuse y la grabamos también los vivientes. Este... Pero la empezaron a cantar porque salimos... Mi compadre Pedro... Y el que mi padre descanse y yo... La... 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 La cantamos mucho. Nos buscaban mucho para que se la cantara. Esa canción... Así... El fara-fara como dicen ahora. Claro, el fara-fara. Y íbamos a... Y la cantaban los hombres y lloraderos. Porque ellos... Si llegaba... Si... Y... Y... Y yo... Y... Quiero que... Que me... Que me... Se me... Se me choraba la... Que le dciera a mi compadre. Comparre... Cantar tú. Ya no pude. Y... Y me le rajaba. No pude ya. Sí. Y no... No pude en realidad. Se me... Se me quebraba la voz del tiro. ¿Y ahí usted usa elementos de la naturaleza? como el árbol el fruto dígate tengo bastante eso me gusta mucho yo yo compongo mucho de la naturaleza de las cosas bonitas es el rosal que está ahí ya salgo para que lo vean aquí el amigo como te llamas david david con un amigo él se llama además habla así para que vea tiene cuatro años no tiene tres años de que murió tomará va a cumplir 4 es decir rosal y todavía tiene una flor o dos ahí este cuando cuando mi esposa falleció este pero sale de una ramita y este exactamente cuando ella falleció el el rosal por tu una 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 flor y esa se la puse en la cama la pelea flor la primera flor y convocí en la nación es el cuadro de la rosal es una canción también también hermosa flor que de mi rosal corto corte para dársela a mi amor en prueba de mi querer hermosa flor hoy mismo se la daré para decirle lo mucho que yo la amo y que me diga qué día y cuándo la puedo volver a ver pero si se inspiró de la naturaleza del rosal y cuando usted habla de por ejemplo en la de me refiero a ti soy el fruto de aquel árbol que llevó su rama a mirar eso tenía yo un árbol aquí los dos de aquí afuera pero no lo tomé porque me manda a tu mundo lo que hacen por la de tenía un árbol pero chulo los largos miran con tal árbol frondoso y ya se entró bien a una mecedora y y en vez a canciones va a ser por mi padre y él y empecé con la calle soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos me acarició con sus ramas y bajo su sombras poco a poco fui creciendo soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos y todos mis anhelos me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo bendita la obra del que admiro y quiero me refiero a ti mi querido padre que siempre tu mano me das con firmeza ya en tu cabellera la nieve refleja tu mirada es triste pero siempre buena y todavía bueno un viejo con la vida señor bendito es la canción ahora también compone cumbias es un hecho una que otra cumbia como se a ver si capella por ejemplo a ver si capella muy famosa le voy a meter un rol a mi novia le voy a hacer un rol a ver hijo a ver si me da su amor cantale un besito aquí el amigo si no pues eso es una canción muy famosa de la cumbia de a ver si capella que le dio mucho auge también a javier ríos ah sí exactamente como para cantar cumbia ah sí porque porque si inclusive él no había grabado así muy poquitas muy pocas la lamparita por ejemplo que grabó javier pero a ver si capella fue un himno para javier sí 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 exactamente en su voz y luego grabó este también a ramón ayer le grabó una canción creo yo que fue en los setentas se llama amor del bueno la flor que deshoje de tu jardín un día es una flor que amo y que amaré toda la vida es igual habla de árboles de plantas exacta sí por eso tienes razón de eso que mencionaste porque si éste le compungo mucho a la naturaleza inclusive todas esas matizas me quedan muy poquitas pero yo siempre tenía así toda la hilera de puras puras de puras flores todo esto era puras matitas aquí en el porte este estaba lleno de puras flores sí sí y luego papayas y un limón y ahí sembrados sí aparte el arbolote que estaba bien grande sí claro este también le iba a preguntar también compone corridos hay uno por ahí de ramón fíjate que sí sí compongo pero muy poco conozco uno que es que sí lo ubique luego luego que ramón ayer la grabó también en los setentas se llama el corrido de paulita gutiérrez ah no 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 es de usted no esa no es mía no mira la mía es Jacinto Laura Terán la viuda blanca que me agarraron los traileros ok esa Jacinto Laura Terán me agarró también Sergio Sergio Vega para quien le regaló Sergio la de Pase 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 mira Pase Pase si la compuse yo pero se la arreglé a mi compadre Sergio a Sergio Vega Pase Descanse también sí esa canción Pase Pase es un trancazo sí se la arreglaría a él por la amistad que tiene con él por una amistad sí 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 era un peladazo conmigo muy muy como no grabando agraviando a mi compadre Lalo también es un peladazo conmigo un saludo a mi compadre Lalo Mora este son amigos buenos o sea siempre han sido amigos también por ahí escuché la de cuando se quiere se perdona cuando se quiere se perdona la de los traileros del norte que dice entre tus ojos contemplaba la mirada es que yo no me acuerdo la muy buena esa canción creo que tampoco la cantan ellos los traileros del norte que dice cuando se quiere se perdona porque cuando se quiere se perdona en ese mismo instante la sepulte en mi alma y le implore al señor no me está sacando cartas de bajo jajaja bueno esa es la que escuché de traileros que es de usted ¿verdad? como se quiere sí ellos me grabaron la vida blanca también la vida blanca imaginación esa es la de Javier imaginación yo no me acuerdo me está sacando un poco de cartas de bajo que no imaginación también hazme la buena una cumbia que canta Lalo hazme la buena 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 On mi niña también muy parecido el estilo la de On mi niña y esa canción muy bonito ah On mi niña On mi niña se la compuso a mi hija ¿verdad vero? ajá un tabero ay creo La más chiquita, esa tiene un hogar, yo estaba, ese cuarto es el de toda la vida, tiene más de 50 años. Claro. Este, y mi hija estaba chiquita. La homi niña, ¿quién es homi niña? Ella es mi niña. A ver, homi niña, aquí está. Oh, homi niña. A ella se la compuse. La inspiración, la canción. Ella sí. Ok. Ella estaba chiquitita, entraba gaseando aquí, venía y yo estaba acostada y, vengase mi hija, mi niña, ven con él. Y que se me enfrenle el fuego, homi niña. Y aquí está. Claro. Vamos a ver esta cumbia, o sea, muy pegajosa la cumbia esa. La de la verdad, mi niña. Sí, sí. Esa la grabó Martín y sale, ¿verdad? El balde. Sí, sí. El balde. También por ahí la de Te Llevaré, Te Llevaré también usted. Ah, sí. Te Llevaré, esa la grabó Javier. Javier. Te Llevaré muy dentro de mi corazón. Nunca jamás. Nadie, nunca jamás olvidaré que fuiste mi primer amor. Tú eres. La primavera. Como la primavera. ¿Parece la naturaleza? No puede, no puede, no puede fallar la moción. Y, 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 y. Es que han puesto, como es una también que hablar del mar y el de. Sí. Y a veces, como iba a pagar rumbo. Para la sonora. Ajá. Para la hoja, íbamos cada año nosotros con los brillantes. Ajá. Cada año, íbamos, nos pasamos dos, tres mesas allá. Por eso me enamoré de mi vieja. De sonora. Con razón. Mucho de nada. Este, también por ahí, la canción. Oye, no te dije todos los nombres de mis hijos, ¿verdad? Sí. Me faltó Evita, ella es Evita y, y mi nieto se... ¿Evita? Evangelina. Evangelina Villarreal. Villarreal. ¿Es hija suya? Guerrero. Guerrero. Y, ella es la mayor de las mujeres. Ajá. Y mi hija es Verónica Villarreal Guerrero. Y la otra es Elizabeth Villarreal Guerrero. El excedente de Evangelina. Y, acá, los hombres es Menchín, Fidencio Villarreal es el más grande, Federico es el más chiquillo, y mi hijo Fernando Villarreal Guerrero también. Todos son músicos. Todos son músicos. Sí, esto acá. ¿Quién fue el que estuvo con el cártel de Nuevo León? ¿Quién estuvo? No me acuerdo. Ese de... Fernando. Fernando. Ferros. ¿Con la que tenés? Yo también fui a hablar para otro lado con ella. Sí, que grababa un disco de puras de Mencho. Grababa un CD. Fernando Villarreal. El cártel de Nuevo León. Que viene la gitanita. ¿Se acuerda? La gitanita. La gitana. Ese disco viene pura de usted. Ese disco del cártel. Ah, es que... Ahí viene una canción. Una canción que viene ahí. El bello amanecer. Felicia. El cielo me regaló un divino amanecer para que juntos los dos viéramos el Dios crecer. Así empezará el amor que vivimos a placer. Vivimos un cielo lindo con un besetercio pero complementando el cariño que nuestras almas hicieron cuando nuestros corazones en uno solo se unieron. Ese día ya fue y será testigo de nuestro amor. Ese día fue y será un día divino que Dios me regaló. Se me van a pasar. Esta canción... Esta la grabó el cártel. El cártel de usted. Compuesta por usted. De hecho nada. Este... Mi compadre Sergio me grabó... ¿Quién sabe si no la escuchaste aquí? Busco novia. Busco novia de Sergio Vega. Busco novia. Busco novia. Si se puede... No, pues es que tiene usted una lista muy grande de canciones. Usted... Usted no conoció a Don Pule. ¿A Pule? Pule Espinosa. Ajá, sí, como no. Un amigo. Y... Teníamos la oficina... En Carlos Salazar Juan Mendes ya lo ha tenido enseguida de nosotros. Ahí estaba. La oficina creí con... Con el grupo de ellos. Sí. De hecho, él me dijo... Él me dijo, Pule, en la entrevista que le hice a él... Sí. Que usted le ayudó a poder componer. Ahí. Usted le ayudó. Sí, sí. Él compuso la de... Recuérdame y ven, que es igual a una mentira. Ajá, sí, sí, me acuerdo de él. Digo, es que es un gran amigo, este... El Pule, como no sé. Inclusive, un... Un nieto de él, un sobrino, anduvo conmigo hoy con Giro Norteño, el acordeón. Ajá. Falleció él. Para descanse también. Sí, sí. Hijo de... Hijo de Cacho. De Cacho. Cachito. Exactamente. Scorpiones. Él anduvo conmigo, ahí está en medio. Por eso lo tengo ahí en las fotos. Y ahí, ahí está él y está Ciencio. Ajá. Este... Y luego, este, quisiera brincarme un poquito el tema de... De que usted entra con Lalo Mora, también. Hombre, sí, después, este... Entré con mi compadre... Ya, 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 ya teníamos los 25 años cumplidos nosotros de los grupos. Y me salí de... De los brillantes. Y, como quiera, entramos con mi compadre Lalo y se fue él conmigo. Ajá. O sea, mi compadre Pedro. El fundador. Que andábamos juntos siempre. En la borrachera y en todo. Qué buenos tiempos. Sí. ¿Todavía, todavía o ya no? Sí. ¿Todavía? No, yo ya no, ya no, ya no tomo. ¿Ya no? Gracias a Dios. Porque te tomas demasiado. Se tomó lo que tenías que tomar. Se tomó de más. Pero está enterito, está enterito usted. ¿Eh? Está enterito, o sea, no tiene... Se ve bien. No, no, ya me pesan los años, no creo. Ahí sí, ya está bueno. Como quiera que sea, ya se cansa uno. No es igual, como te dije, de rato. Ya no es igual como antes que... Claro. La fortaleza, la fuerza. O sea, pero la voluntad de hacerlo, sí, ahí. Claro, claro. ¿Usted en qué año nació, no se acuerda? ¿En qué año nació? Ah, sí, ¿cómo no, hombre? Yo no sé, de 1943. ¿Usted es de 1943? Sí. De 1943. En realidad yo soy de noviembre, 16 de noviembre. Pero todos mis papeles, en aquel tiempo me registraron un mes después, en diciembre. Claro. Y en todos mis papeles, diciembre. Sí. Pero yo soy de noviembre, 16 de noviembre. ¿No tiene usted un segundo nombre? ¿Se llama nada más Fidencio? ¿O tiene otro nombre? Sí. Si no, Fidencio Villarreal, me ponen en eso. Y en otro, ahí me pusieron Mencho, o sea, pero... Todo el tiempo me han dicho Mencho desde que estaba chiquito. Mencho. Que no estoy Mencho, pero... No estoy, pero así se me pusieron Mencho y Mencho, y así se me quedó, todavía está la fecha. Bueno, Mencho, y me conoce mucha gente por Mencho. Y en las canciones, pues, la gente que me... el público que... ha escogido unas canciones para ellos, o sea, que las han elegido. Y han hecho... O sea, su música ha estado en el gusto de la gente, y son casi, casi un himno musical. Oír me refiero a ti, por ejemplo. No, no, no. No sabía que la de tu vanidad era de usted. La de tu vanidad es una canción que yo aprendí por primera vez. Tu vanidad. A ti era, pues, a la basura. Todas las cosas que yo te di. ¿Ya sabe? Sí. Pues, a esto no me acuerde. Solo que... Esa, era la esa. La. Si no, la del... Sí. Dale re o mi, mi amor. Re. Sí. Tira pues a la basura Todas las cosas que yo te di Y dile a quien te pregunte Que de ti solo un amigo fui También destruye las cartas Y la foto que te regalé Pero no olvides, ingrata Que jamás tu amor olvidaré Voy a buscar otro brazo Que me sepa comprender También amar Que me grille su ternura Es que era rey Y me den felicidad Al revés, yo hago la segunda voz mejor ¿Eh? Mejor al revés Yo le hago la segunda a usted Voy a buscar otros brazos Pero dale re no Re, re, re A ver, dale Voy a buscaros Voy a... Voy a buscar otro brazo Ya vamos a vos Ya vamos a vos Ah, ok Mejor Usted la... Usted primero Mira pues a la más grande Voy a buscar otros brazos Que me sepan comprender También amar Que me brinden su ternura Ahí va, ahí va Y me den felicidad Y tu alma ya marchita Destrozada por tu falsa vanidad Y el orgullo que tenías A la basura fuera Ahí va, ahí va Es que... Sí, está bien Me pesca fuera de lo hace Está bien, como quiera Como quiera Está bien en tono de radio Nada más que La segunda está bien alta Sí, sí Javier Ríos ¿Cómo la canta? La canta Sí, sí, sí Con falsete yo creo Sí, sí En realidad, sí Muy bonita canción La de tu Esa es la primera Que me grabó Elba Azores El primer tema El primer ¿Por medio de Lalo Mora Sí, por medio de mi compadre Lalo O por Servando Por medio de mi compadre Lalo Porque este... Claro Él se la presentaba A Don Servando Claro, claro Este... Pero... Él... Yo primero acá La sabía de él Y... Y le cuesta la canción Y... Mire que está como... Y luego... Igual... Me refiero a ti Me comentó el compadre Que tenía como... Tres años Estaba presentando De que era grabar Hombre, esa casa Y según esto Que le dije El hombre Este... Pues nomás el día El padre Con... Oye que la grababa Ay, ay, ay Y... Esa fue la que más Le ha pegado O sea, digamos El top número uno Es... Me refiero a ti Sí, sí Yo... 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 Yo pienso que... Corazón de Dios Bajará muy bien Para ti Mejor Este... Lo callaré Para de amor O sea... Pero digamos que... Qué curioso Que esa canción De un papá Para todos los padres En general Se ha vuelto Un himno ¿Verdad? A todo el mundo le gusta A todo el mundo la escucha A todo el mundo la pide Fíjense que sí Este... Se... Se... Qué bueno Que me reguiste Eso anda ahogando Vamos a ver talada, hijo Eso anda ahogando ¿Qué es? ¿Telada? ¿Telada? Es coca Sí, poquito Echale Cocón ¿Vas de los traguitos? Sí Estamos canpicantes Y sin la fresca Yo se tengo café En la cajita que está así Ahí Hay una sola Y un agua ¿No quieres una copa? Sí Ahí hay De los niños Y está Una botella De agua También Ahí espérame Sí, sí, sí No, no pasa nada Se me cansa la... Vamos a irnos poquito a poquito Ya casi Casi en la recta final La canción Cuatro veces reina También se la grabó Invasores, ¿verdad? Ah, sí Cuatro veces reina Cuatro veces reina Sí, cierto Este... Lo callaré Lo callaré ¿Cuántas veces tuviste el reino? Ajá Y ocupaste Lo ocupaste De todo Un puesto de honor Y de pronto Te ve rumbo todo Quedando sin reina Mi palacio de amor Sí Lo camela Lo callaré Un bolero muy clásico Ah, lo callaré Te adoraré Y en mi pecho Fíjate Fíjate Esa La grabó Mi compadre Largo y Invasores Y Yo en realidad La cantaba Te adoraré Y en mi pecho Guardaré A ver Dame un tono ¿Tono? Sí, gracias A ver si es el tono Te adoraré Es que Es que me falla el bolero Te adoraré Y en mi pecho Guardaré Nuestro silencio Pues tu amor Es lo más lindo Que yo tengo Hoy y nunca Te voy a fallar Bueno, yo la cantaba Te adoraré No es para decir Te adoraré Y en Como segunda Es, ¿no? Esa será Te adoraré No, no, no No voy a la tercera Te adoraré Ah Como prueba de amor Así Te adoraré Y en mi pecho Guardaré Nuestro silencio Pues tu amor Es lo más lindo Que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar No es para tercera Lo callaré Y en mi pecho O sea Como prueba de amor No Prueba de amor O sea, se va a segunda Sí Y luego ya Lo callaré Tercera Tercera Y mi compadre Y los invasadores Dijeron pura tercera Y el Te adoraré Y en mi pecho O sea, es muy bonito Ese arreglo Ambas son buenas Sí, sí Pero la lola Esa es quien la propuso La idea de tercera ¿Quién la propuso? Pues yo creo que fue mi compadre Que lo buscó por ese lado O sea, bueno La tercera ya la tienen Nomás que Son puras terceras Las terceras Hoy sale un refresco Algo Aquí el señor A mi compadre A David Estoy bien todavía Tengo un poquito de café Estamos bien Así que el último me la ofrece El último está muy bien Muy bien Entonces Esa canción Tiene su chiste Tiene su originalidad ¿Qué me dice Para ti mi amor? Que como comentamos ahorita Para su esposa Igual Se la dio a Lalo Mora Y todo eso Sí, no Como te digo Me gusta mucho Que mi compadre Iba mucho Con él Y Yo a ver Tocabanos brillantes Y mi compadre Iba Ahí donde estábamos Mejor Usted nunca se juntó En el Monos Sí, sí ¿De acuerdo de Monos? Sí, sí El Monos Y había otro Como Campos Lázaro ¿Socio? Que está el socio Está el Guisache Y otro Enseguida La Morita La Morita ¿Sí? ¿No platicaron? Sí, sí Bueno Ahí se juntaba Muchita Con mi compadre Y ahí Nos vivían ¿Qué tan cierto Es que El Monos Era punto Para los músicos Para contratarlos Para contratarlos Cierto, sí Es cierto Dice El Monos Como los caminantes Y como el uno Dos tres Antes del libro El uno Dos tres Era 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 punto Era punto De música Ahí se juntaba Juan Salazar Juan Salazar Lorenzo Montreal Toda la raza Ahí estuvo Todos los boleristas Sí, sí Conocieron Todo Y este El uno Se estaba Por Coactemo Entre Calzada Y Reforma Por eso Que tan cierto Es que Que usted Llegó A hacer bailes Me dijeron Por ahí Sí, también También Andaba haciendo Allá Me dijeron Por ahí Sí, anduve Anduve haciendo Bailes Sí, sí Hacía bailes Este Inclusive En la expo También hice En la expo Traje Los Barrón Los Barrón Los Barrón Hermanos Barrón Y Ramón Ayala Estuvo aquí En la terraza Elma Del Mezquital Ahí en Mezquital En la terraza Ahí tocó Ramón Ayala En aquel tiempo Me cobró 9000 pesos 9000 pesos Sí Qué tiempo Un saludo Con mi amigo Ramón Ayala Y Fidencio Ayala Sí Tus amigos Una chulada De músicos Los hermanos Covarrubias Ramón Covarrubias Y Fidencio Covarrubias De su lado Este Qué me queda comentar Aparte de De hacer bailes Qué otro hobby Tiene usted hobbies Mi estimado Tiene algún hobby Algo que le gusta hacer En su tiempo libre Me gusta mucho Jugar a la lotería Y las maquinitas Ah ya Pues algo normal Algo como Lotería Yo más que todo Las maquinitas Claro Las maquinitas Qué chulada Ah no No sé Es lo que O esta es lo que más A gustar Las maquinitas Claro Qué chulada No pues Qué bueno Que se dejó Hacer la entrevista Acerca del tema De De la invasor Perdón La de Lalo Mora La de Bonita Que fue un trancazo Ah también Ese Ese ¿Cómo empieza? Bonita Bonita Cada vez Cada vez Que veo que le doy el sol Recuerdo de arriba Más en mí Me convence Por ti mi corazón Y más en el sol ¿Qué tono será? ¿El sol? O lo está más arriba Cada vez Cada ¿En qué tono está rico? Tan sol ¿Sol? Sí ¿Eh? Tan sol Cada vez Cada vez Que veo tan el sol Tu recuerdo Se aviva Más en mí Me pregunta Por ti Mi corazón Y más triste Me siento Yo sin ti Porque te quiero Sin ti No podré vivir Vivir Bonita Extraño Tus besos Tu paz Tu sonrisa No tengo Tu amor Eso me Martiriza La herida En mi pecho No me cicatriza Pues nomás Te pienso Simplemente De bellos Recuerdos Y mi corazón Llora Al ver Que te alejas Y no estás Conmencho Calla Y te son Las horas Que paso Con nada Mitigo Llora corazón Llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen Que los hombres No deben llorar En lo particular Lo haremos por ella Bonita Y esa canción Tiene alguna influencia O algo No sé De otros géneros musicales Porque suena como una Suena como una balada ¿No? Y medio bolero Medio Yo creo que a mí En el personal Me gustaban Baladitas Baladitas Cada vez Cada vez Que veo Un aire En el sol O sea O sea Más o menos Pues yo siempre Los bolsitos Los he tratado Componer así Un poquito Este Si aún así A modernito Y norteñón Y así Claro Esa mezcla Está muy Muy bonita Y no tan común En Lalo Mora La de Bonita Más que todo El ritmo No es tan común En la música norteña Suena diferente Suena muy diferente Entonces Usted entra con Lalo Mora En segunda voz Ah sí Cuando grabó Rey y mi corona Claro A ver Junta a casa Rey y mi corona También También usted lo compuso Sí, sí Yo pensé que era de Juan ¿De quién? De Juanito No Cachorro No Gracias Es mía Es mía Es que Juanito La grabó antes No de Juanito La grabó mucho antes La grabó El cachorro El cachorro mayor Sí, sí El cachorro mayor Un saludo para Primo Juan Primo Juanito De Real De Reynosa Tamaulipas Nuevo León Un saludo a tu padre Señor Juan Sí, sí No, ni ya Y Y La grabó Con 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 La 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 Costeña La 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 Lalo Mora Trajo Primera vez La Banda Monterrey Pues Inclusive Tuvo aquí La banda De Cuando yo Entré con él La banda De Don Ramón Que Es ¿Cómo se llama La banda? La Costeña La Costeña Sí Exactamente La Costeña Que trajo Este Lalo Mora Sí, sí Aquí 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 Ya Estuvimos en el estudio Cadena Ahí grabamos Estudios Cadena ¿Qué tal el estudio Cadena? Era el mejor de Monterrey El 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 Mero bueno El Mero bueno Salieron Salieron muchos Éxitos Ahí Basilio Villarreal Lo conoció A Don Basilio ¿Cómo no? Este paso Sí, sí, sí Disco es DLV DLV Este es DLV Este que hicimos ahí con él Es DLV Tenía buen oído ¿No? Tenía buen oído Basilio Para saber Qué rola pegaba Y qué rola Sí, sí, sí Hubo una canción Que Se la presenté yo Ojito a mi gusto Dice Pues Todo Le dijo Todo 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 Que Hable De Ojos Va a Pegar Sí Ojos Oye Sí Díganos La canción Ok Luego Voy a Buscar Un Paso Oquito Negro Dicen Y Lo mismo Don Domingo Chávez También Los de Diza 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 También También Se la presenté yo En ese Tiempo Todo Lo Que Hable De Ojos Va a Pegar Es Es un éxito, casi hablando de ojos bajos, me jalan. Claro. Por ahí vi un disco así, igual que este, pero dice El Garrafón con los Brillantes. A lo mejor son los que sacan luego, ya ves que sacan después... ¿Recopilatorio o son recopilatorios? No sé cómo se dice, pero... Sí, así, sí, El Garrafón y Los Brillantes, o sea, un disco. Sí, a lo mejor vienen canciones de David y de Garrafón y de a lo mejor... Viene mezcladito. ¿Eh? Viene mezcladito. Viene mezclado. Ok. Puede ser que por eso sea. Claro, claro, claro. Si deje buscar la foto, a ver si la encuentro para mostrársela. Vámonos. Aquí también vi una fotografía de un disco también muy viejito. Aquí se ve la batería. ¿Se acuerda? Ah, sí. ¿Su acordeón Santa Marcela, se acuerda? Ahí es cuando grabamos Prueba de Amor, ¿no? Prueba de Amor, ¿verdad? ¿Ah? Sí, sí, sí. Debe ser ese disco. Sí, sí, exactamente. ¿Usted usaba Santa Marcela, el acordeón? Sí, sí, esa es Santa Marcela. ¿Qué tal? De registros. Sí. Ah, no, pues este... ¿Cómo la consiguió? Esa Santa Marcela. ¿Dónde? Me la... Me la agarró mi hermano Juan. Sí. ¿Te la agarró Juan? Sí, este... Mi hermano es mayor. Él estaba en otro lado y me agarró mi casa. ¿La consiguió de Estados Unidos? Sí, me la agarró. No, no, Santa Marcela. Me la agarró, ¿verdad? Sí, la roja, esta rojita. Que tiene una parrillita y Santa Marcela. Sí, sí, sí. Sí, es que tenía también una amarilla. ¿Tenía también una amarilla? No, me quedaba también Santa Marcela. Uh-huh. Yo no me la agarró el primo Juan Villarreal. ¿También te agarró una? Me la agarró también una. Qué chulada. No, este Juan sepa regaló acordeones. Uh-huh. Juan sepa regaló acordeones. Él me regaló una. ¿Las Hunter? Sí. Entonces, este, se separa también la garrafón en su momento. Cinco monedas. También pegan mucho ellos. También hicieron, hicieron... El favorito se llamaba. ¿Sí? El favorito. El favorito. Pues el favorito nosotros lo tocaron. A ver la mano, a ver. Él la cantó con nosotros en el grupo. Claro. Este... El favorito se llamaba Farolito. El favorito. Pero, como dice usted, Ananjua es un disco recopilatorio, ¿no? Un recopilatorio de varias canciones. Sí. Discos, discos fama. Sí. Discos fama, ¿se acuerda? Ananjua es un recopilatorio. Sí. Sí, no. No. No, no. O sea, no, no la... O sea, a lo mejor la sacaron... Sí. O algo como... Te digo usted, pero... No decía el garrafón. Porque nosotros tocábamos Farolito también. Y cantaba el garrafón. Y a lo mejor ahí le compron el garrafón. Le compusieron ahí. Sí. Sí, aquí está la portada. Lo que le chequen. No la había visto. Discos fama. Y ustedes nada más estuvieron con... Con D.L.B. No estuvieron con otra compañía disquera. Sí, no. Este... Tuvimos en... Con Beto Robledo, ¿no? Ahí fue donde empezamos a grabar. Con Beto Robledo. ¿Cómo se llama la marca? Beto Robledo. Beto Robledo... ¿Cómo se llama la marca, Mario? ¿Falcón? No. ¿Eh? No es Falcón, ¿verdad? No. No, nada que ver. Bueno, supongamos que es una de Beto Robledo. Después la investigo y ya la sacamos por conclusión. Sí, sí. Pero estuvo también con ellos. Antes de... Sí, sí. Antes de D.L.B. Sí, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué tal, Mencho? Hacía una discoteca por Colón. ¿Discoteca? Por Arteaga. Por Arteaga. Y... No le reforman. Y esto nos lo coge trapeado por las calles. No, es mucho... Mucho... Muchos años atrás. Hace mucho tiempo. Sí, ya. Para acordarnos de eso, pues es un mercado, ¿verdad? Este... ¿Qué le iba a decir? Eh... ¿Ustedes también iban a los bailes masivos? ¿Con muchos grupos? Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, iban. Nos íbamos mucho a Chicago, Texas, Dallas, Denver, Colorado, Amarillo, todo eso, nos íbamos para acá a Chicago, Detroit, Michigan. Nos íbamos cada año y íbamos a Chicago y ya de ahí nos movían. ¿Cuál era el fuerte de brillantes? ¿La cumbia, el bolero, el norteño? ¿Qué es lo que más le funcionaba? En ese tiempo la cumbia y el bolero. ¿Estaba muy de moda tropical? Sí, estaba muy de moda. ¿Y ustedes eran norteños? Le tuvimos que entrar a la tropical por la hambre. ¿Qué es lo que más le gustaba? Y pues a dejarle por ese lado. ¿Y había mucho grupo o poco grupo norteño que tocaran cumbias, grupos norteños? Ramón no tocaba cumbias, ¿verdad? Muy poquitos. Muy pocos, ¿verdad? No, pues en el tiempo de que pocos tocaban la cumbia, lo que más era norteño como los coyotes. Era lo que más, que cada una que otra cumbia y media norteñona, así que, como Carlos José, una que grababa una que otra por ahí. Pero en el tiempo de que nosotros nos dábamos, había mucha bombia. ¿Tropical? ¿Qué se acuerda? ¿Tropical? Era muy fuerte que estuvo. ¿Cómo se llama el tropical que tocaba el Tao Tao? ¿El tropical Bravo o cuál? ¿Tropical? Ah, sí, sí. ¿Tropical? 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 Que también la grabaron en orteña ya muchos grupos después. Sí, sí, sí. Claro. Qué chulada. Menchul. No, pues casi, casi en la recta final, mi estimado. Actualmente todavía me dice que todavía compone, ¿verdad? Actualmente. Sí, sí, estamos dando el TV. Qué bueno. Sí, hay una, acabo de hacer una canción también. Quisiera ser en tu camino el adivino de tu ser. Hay que hacer un papelillo. Sí, claro. Tiene su acordeón. Nomás lo hago un pedacito, nomás. Tiene su acordeón ahí en la mano. Estas son nomás las que cargo aquí, nomás. No, pues todavía, todavía compongo. Claro, todavía. Hay para, para la raza que... Y ahí dice... Quisiera ser en tu camino el adivino de tu ser. Y... 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 Y comprender tus ilusiones. Y complacer tus ilusiones de mujer. Y entender lo que tus ojos felices me dicen. Y... Y lo diga, y... Cuando tus ojos me... Cuando volteas y me ves, tu amor recorre por mi piel. Juro que con tu querer no tengo ni hay días tristes pensando en ti. Días y noches me la paso contemplando Cosas bonitas de ti vivo imaginando Soy muy feliz cuando me tienes en tus brazos Porque tú eres naturaleza, fuente de mi inspiración Vives en mi alma, vives en mi corazón Y me doy cuenta de verdad cuánto te amo Cuánto te amo, corazón Cuánto te amo Oiga Mancho, nada más oigo su voz y luego luego me imagino los acordes O sea, ¿está usted bien entonado? Ajá No, lo que pasa es que como que ha visto el tono y... No, pero como que se oye usted bien cuadradito Y si oigo bien en su voz, oigo como que el tono de la canción Dije, ah, caray Lo presiento, ¿ah? Sí, sí Está bien cuadrado todo, muy bien No, Mancho, pues muy agradecido con usted por darme la entrevista No, no, al contrario Un servidor, pues David Montamayor, aquí estamos en la bravata Tratar de hacer una biografía en vida Una biografía que usted la pueda contar Ajá Que nos platique su vida Y la gente le va a gustar este video Ya viste su homenaje que hicieron en Sagar Muy bonito homenaje Sí, sí Lalo Mora la reventó Ah, tal vez me olvidó Me reflejo en ti, ¿verdad? También es de Lalo Mora Ah, este... Sí, me reflejo en ti Se me olvidaba también Muy bonito tema Está bonito también Se la dio al Junior Sí, la grabó a Lalo Lalo, un saludo para Lalo Sí, un saludo para... También un ladito Claro Este... Inolvidable Eres en mi pensamiento Eres mi viejo Eres mi padre Eres mi amigo más formal Eres mi viejo Mi ídolo y mi espejo En el que siempre yo me quiero reflejar Ya no me acuerdo Qué chingada Pero bueno, es igual la temática muy bonita De los padres, de los hijos Eso jala muy bien Cuando de niño me decías que me... Voy a hacer un video en vivo Ya para hacer el cierre Para que la gente que sigue la grabata en este momento Pues va a ver este en vivo Aquí lo voy a grabar Acá va a ser en vivo ya No, apenas lo voy a publicar Esto se grabó Esto está grabado Y lo voy a publicar en unos días Pero ahorita voy a hacer el en vivo con mi celular Con este Ah, ok Aparte de lo que ya se grabó Ya para hacer la despedida Y este... Ok, vamos a ver Déjame nomás Están echándose aquí Estoy con Mencho Villarreal Fidencio Villarreal Fidencio Villarreal ¿Qué le gusta más? ¿Que le digan Fidencio o que le digan Mencho? Es que en realidad en las canciones La gente que gracias a ellos Conocen mis canciones Es Fidencio Villarreal Es como la conocen Fija como quiera acá La raza de acá me dicen Mencho El Mencho Villarreal Yo le puedo decir Fidencio Porque Fidencio es un bonito nombre Ya ves su toqueño Es muy raro, ¿verdad? Hay poquitos Fidencio Villarreal es un ejemplo Sí, sí Pero muy poquitos Muy poquitos Pero bien buen hecho Sí, claro Sí, claro Sí, qué bueno Qué chulada Pero bien formado Bendito Dios Mencho, se me olvidó de preguntarle Acerca de... ¿Sabe tocar usted acordeón? Sí ¿Y qué más sabe tocar? ¿Bajo sexto también sabe tocar? No, muy poquito Así los malos tonos Pero no me salieron ¿Guitarra? También nomás Un poquito así Pero no ¿Sabes qué? Tengo la nota de eso Me hice la idea Yo dije Si no puedo con la corción ¿Para qué quiero otros instrumentos? Sí, sí, sí Lo quiero No, no, no ¿Cuánto diría? No acabé de aprender la corción Todo lo que... Lo que... Lo que tiene Sí, es que es demasiado ¿Para qué aprender otra cosa? Yo lo que quiero es ser la corción Sí, pues es que la corción Nunca lo acabas de dominar Tiene mucha música Mucha música Entre más le busques más hay Exacto Exacto, exacto Exacto Entonces... No, yo... Y como que ahora yo admiro mucho a la gente que toca ahora los demás instrumentos Pero yo digo Es con la corción tengo Y yo quisiera aprender Oiga Mencho Pero las armonías de los tonos Por ejemplo, los tonos Si usted nada más sabe tocar el acordeón ¿Cómo aprendió lo de las armonías? De los tonos menores Ah, sí No, pues en el mismo acordeón Para componeros Me imagino yo Pues... Sí Usaba el acordeón Sí, sí Con la correcita ahí Ahí sacaban los tonos en el acordeón Y escribía con la pluma Sí, sí O sea... Pues ahí... Tengo pocas que tienen menores ¿Eh? Pero... Pero... Pero este... Escalitas y todo Escalitas, claro Las armonías básicas de Bolero como prueba de amor Exactamente Exactamente Son escalitas Escalitas Que he hecho la... Pues un saludo a la gente que no está Está viendo en vivo Este... Como ya ven Rosa Pero ya acabó la entrevista Duró una hora y media Aproximadamente La entrevista con Mencho Agradecido con él Con sus hijos Con Fernando Con Mencho Que me dieron la oportunidad De poderlo entrevistar Mi estimado Fidencio Agradecido nuevamente No, no Un saludo Un saludo Para toda la gente Que ve la bravata Claro No dejen de vernos Ahí estamos con ustedes Y estamos para servirles aquí Excelente Mi estimado Mencho Saludos amigos Y pues sí Esperen la entrevista Próximamente con Mencho Agradecido Ahí quedó Listo Ahí quedó Poncho Saludos